Eventos Alexandra, decoración para toda clase de eventos empresariales, sociales, bodas, bautizos, 15 años, fiestas infantiles y mucho más. Creamos experiencias inolvidables. El Oasis, centro recreacional y pesca deportiva, lo mejor. Kilómetro 2, vía Lomitas, un encuentro con la naturaleza, el Oasis. El Oasis es lo mejor. Esta Semana Santa, Telepacífico transmitirá en directo desde Pradera, la procesión del Santo Sepulcro. Nos desplazamos un comité de trabajo que le dio el visto bueno el señor alcalde y la primera dama hacia las oficinas de la doctora Lucelena Escarate y se nos dio el visto bueno de la transmisión. El motivo, querer cambiarle la idea a los demás vallecaucanos y demás colombianos de que Pradera es una tierra diferente a lo que somos, que somos gente de paz, gente de empuje, gente de mucho talento y que podemos mostrar cosas muy positivas. Ella lo entendió así y nos otorgó transmitir en directo la Semana Santa, en especial el Viernes Santo, la procesión del Santo Sepulcro. Eso será el viernes en horas de la noche y vamos a estar entrelazados con Popayán, que es en simultánea con Popayán. Es decir, de que Pradera se va a mostrar a Colombia y el mundo como un municipio turístico en Semana Santa. Uno de los requerimientos que se le hizo a la doctora Lucelena Escarate es, hombre, pues si nosotros mismos los pradereños sabemos cómo es que funciona Pradera, pues que sea uno de los periodistas invitados en el escenario de la transmisión, un pradereño. Y consideramos que un conocedor de la Semana Santa es Hernán Barona Sosa, él va a estar allí pendiente de ese tema de la Semana Santa, acompañado de otro periodista pradereño. Para este caso no tiene costo, para este caso la administración municipal no tiene que sacar ningún costo, ningún recurso. Antes, al contrario, nos dijeron que había unas cosas que sí, en el caso de producción, deben de cancelarse, pero se hacen a través de algunos patrocinadores oficiales. Entonces, ¿qué hemos pensado? Hombre, pues que las empresas pradereñas se den el brillito también en esa Semana Santa, de pautar allí muy poco va a ser el costo, ya no harán llegar a su debido momento los costos de esta transmisión. En el sentido de la pauta publicitaria, pero eso todo corre por cuenta y todo será cancelado directamente al canal. Nosotros no tenemos nada que ver de recibir plata ni nada de cuentos, es directamente los canales, en el caso de Telepacífico, quienes hacen la conexión comercial. Y dependiendo de la buena transmisión, del buen desempeño de nosotros mismos, de los pradereños en la organización de la Semana Santa y de esas procesiones, así mismo nos estarán dando crédito y fue muy clara la doctora Azcárate. Ella quiere y visualiza pradera, nos dio un código cívico también para enviar, y aprovecho la oportunidad, José Manuel, tú que eres muy inquieto en el tema de las comunicaciones, nos dio un código cívico para que cualquier cosa positiva que tú hagas a través de tu medio, de tus cámaras y de tu forma de trabajar la televisión, nos lo hagas llegar para enviárselo a la doctora Luzerena Azcárate y ella lo va a transmitir durante todos los días, de lunes a domingo, en horas de la mañana, en un espacio de dos horas, nos dará un espacio a nosotros de cerca de 10 minutos para transmitir cosas positivas del municipio. Que aquí en Superdrogas Líder no solamente puede encontrar los mejores medicamentos, servicio de inyectología, lavado de oídos, hay una cantidad de servicios que se pueden pagar aquí vía baloto, además del baloto y la famosa revancha. Su farmacéuta de confianza, este servidor Eduardo Perilla.